Una resolución estatal en México causó revuelo a pesar de haber sido diseñada, supuestamente, para garantizar la seguridad en el país. Para conseguir una tarjeta SIM, los usuarios tendrían que otorgar sus datos biométricos a la compañía telefónica. A este condicionamiento invasivo se le denominó como padrón de usuarios de telefonía móvil. Así funciona. Huellas dactilares, facciones del rostro y la forma del iris son algunos de los datos biométricos que el padrón de telefonía móvil pretende obtener de los usuarios de telefonía celular. El 17 de abril de 2021 entró en vigor esta resolución por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Según el presidente, se trata de un asunto de seguridad. Sin embargo, la normatividad reciente provocó protestas multitudinarias en redes sociales por personas que exigían respeto a su privacidad. De la misma manera, manifestaron su descontento con diversos recursos judiciales para cancelar el proyecto. La nueva resolución estatal exige que cada titular de una tarjeta SIM otorgue a su compañía de teléfono su nombre, dirección, nacionalidad y un documento de identidad con fotografía. Sin embargo, lo que verdaderamente agitó a las masas fue el requerimiento de los datos biométricos. Las huellas dactilares y el escaneo del iris se encuentran entre ellos. Tan pronto como el decreto presidencial se hizo público, la organización internacional Human Rights Watch comentó lo siguiente desde su cuenta oficial en Twitter. Obligar a quienes contraten una línea telefónica a registrar sus datos biométricos con el gobierno es una grave violación a su privacidad. La última vez que se creó un padrón así en México, los datos terminaron en venta en el mercado negro. La cuestión de privacidad y derecho a los datos personales es parte del debate que se abrió en torno al padrón de telefonía móvil. Más aún porque se requerirá información biométrica, ya que el iris, el rostro o la huella dactilar no pueden cambiar. Una vez entregada al Estado, esta información sensible puede vulnerar la privacidad de las personas registradas. Obligar a los usuarios a otorgar este tipo de datos personales puede parecer, a todas luces, una medida autoritaria por parte del Estado mexicano. Para realizarlo, en principio, tendrían que tener el consentimiento por escrito de cada una de las personas involucradas, No obstante, el gobierno no parece tener intenciones de resolver la problemática por esa vía. Por significar una injerencia arbitraria a la privacidad de las personas, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 25 de abril de 2022. Por tal motivo los usuarios de telefonía no deberán registrar sus datos biométricos.